Así como si no volviera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con la hermosura de arañada en la arena Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendo un caso perdido La suma de los hospitales, la lágrima alimenta al río La cura de las vanidades La lucha abriéndose camino para dar olvido a las soledades Así como si no volviera, así como si no estuviera Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendo un caso perdido ¡Gracias! ¿Quién podría ser mejor? ¡Gracias! 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 Nuestro amor sabe el chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe el chocolate Algunas veces unas canciones son componidas por adultos Son compuestas por adultos Pero los niños cuando van a cantarla les pueden dar otro sentido Pero en este caso tú se la dedicas a Mamá Vale, y si los niños se quieren arriesgar Dedíquense a la mamá también Que esta canción es muy linda Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin refroches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio, la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me lleves a un lágrima, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Mírame, tengo algo que decir Y es algo para ti La venia que hace honor a tu presencia Escúchame Después de cada aplauso de tu espallón Te diré Te diré Que todo lo que soy Yo te lo debo Quédate Que hoy traigo a este escenario Una palabra Que se siente como un ruto En mi garganta y sale del alma Gracias 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 Muchas gracias